Ambiopía ¿Everaste grande o no? Sí. Segundo bloque, estamos con la doctora Sara Chaffer ya acá en el piso para hablar de ambliopía. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, Nora. Un placer estar acá con vos. Gracias. Y nos encontraron ustedes charlando, porque yo les decía, esto me toca de cerca, porque tengo un ojo vago. ¿Sí? Y a pesar de una cirugía que me hice con los años y demás, ese ojo como que se resiste a ver, ¿no? Sí, exacto. Esa es la definición del ojo vago, también conocida como ojo perezoso. Sí. Un trastorno en el desarrollo visual que generalmente se produce en los primeros años de vida. Hemos preparado un informe, lo compartimos y volvemos con la doctora, señor director. La ambliopía, también conocida como ojo vago, es un problema de visión que afecta a muchas personas, en su mayoría a niños. Es un problema en el que uno de los ojos no se desarrolla correctamente durante la infancia. A menudo, esto sucede porque el cerebro prefiere usar un ojo más que el otro. Como resultado, el ojo menos usado se vuelve más débil, lo que produce una visión borrosa en ese ojo. A veces, las personas no solo se dan cuenta de que tienen ambliopía cuando es demasiado tarde para tratarla fácilmente. La ambliopía generalmente comienza en la infancia y puede ser causada por diferentes razones. Estrabismo, diferencia en la agudeza visual, opacidad en el ojo. Afortunadamente, la ambliopía se puede tratar, especialmente si se detecta temprano. Los tratamientos más comunes incluyen usar un parche en el ojo bueno, gotas de atropina, lentes correctivos o terapia visual. La ambliopía es uno de los trastornos de la visión más comunes en la infancia. Se estima que afecta aproximadamente entre el 2 y el 3% de los niños en todo el mundo. Es menos común en adultos, pero aún puede ocurrir si no se trata en la infancia. La detección temprana de la ambliopía es esencial. Las evaluaciones oftalmológicas regulares durante la infancia pueden ayudar a identificar el problema antes de que se vuelva más difícil de tratar. La ambliopía no tratada puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona, ya que la visión borrosa en un ojo puede dificultar tareas como la lectura, la percepción de la profundidad y la coordinación visual. ¿Querés saber más? Quédate en Medical TV. Doctora, ¿el ojo vago no ve o no quiere ver? El ojo vago tiene dificultad para ver por lo general. Como recién mencionaba en el video, puede ser la causa una metropía. Quiere decir que tal vez el chico tiene miopía y no se ha dado cuenta de los padres o en la casa o el docente. Puede ser por una diferencia. También un ojo tiene miopía y el otro tiene hipermetropía. Esa diferencia. O también puede ser que tenga los dos hipermetropía, pero uno tiene mucho más hipermetropía que el otro. Entonces, eso le produce al niño una dificultad para ver, no tiene una imagen nítida. Entonces, como también se menciona en el video, el cerebro es como que elige el ojo con el que mejor puede ver para desarrollar su visión. Y el otro es como que va quedando un poco con menor visión. Bien. ¿Y doctora, ese ojo vago va a tender a desviarse, a irse o a apuntar a otro lado que no sea el objeto de visión? Sí. Puede ser. Una de las causas de los estrabismos es que el ojo no logre ver. Puede ser por diferentes motivos. Porque necesitaba un lente correctivo, porque tenía una opacidad, tal vez también tenía una catarata. No fue detectada y con el tiempo el ojo por ahí tiende a irse hacia afuera. O sea, nosotros le decimos la exotropia o desviación divergente. O cuando el niño nace y ya tiene una desviación, que por ejemplo, por ahí es común encontrar niños con exotropias que son desviaciones hacia adentro. Ese ojo que está desviado no logra proyectar una imagen, no logra conseguir una imagen nítida en su retina. Por lo tanto, crece el niño y el ojo no desarrolla su visión. Bien. Ahora, doctora, ¿cuál es la edad óptima para consultar al oftalmólogo y poder detectar si tenemos un ojo con ambliopía? En realidad, hoy en día los controles ya se aconsejan desde el nacimiento. Porque en el nacimiento uno ya tiene que saber cómo el niño nació, si tiene alguna opacidad de medios, ya sea una catarata o alguna alteración de la superficie, que es la córnea. O también puede aparecer, puede nacer y tenga una maculopatía. Entonces, se recomiendan generalmente al nacimiento, a los seis meses, al año, después a los tres años y de ahí una vez por año generalmente. Bien. Recomendamos. Ahora, puede ser que el niño no tenga problemas de ojo vago, pero que con el tiempo vaya desarrollándolo, ¿no? Puede, puede pasar. Puede pasar que desarrolle un astigmatismo, algo que no tenía. Y el chico se estaba manejando con un ojo, el que veía bien. Bien. Ahora, doctora, ¿cuáles son los posibles tratamientos para este problema? Estamos viendo detrás suyo la imagen de una nena con un ojo tapado. Ese parche, ¿para qué es? Sí, el parche se usa desde hace muchos años, pero hasta el día de hoy sigue resultando muy efectivo. Ajá. El parche hace que cuando el niño tenga un ojo que ve bien, el ojo bueno, le decimos a veces, al tapar tu ojo bueno, a vos te queda tratar de utilizar tu otro ojo. Claro, no queda otra. Estimularlo, claro. Es como que se enllezaron este brazo, empezaba a mover este, que tal vez vos usabas mucho este. Le pasa lo mismo al ojo, que tiene que empezar a tratar de ver con ese ojito, pero lo importante del parche es que tenemos que saber también si el paciente tiene algún defecto refractivo. Por ejemplo, no es solamente el parche, porque si el ojo ve mal porque tiene hipermetropía y vos solamente le haces el parche, el ojo sigue viendo mal por la hipermetropía. Entonces, también tiene que tener su corrección óptica. ¿Qué otras posibilidades de tratamiento existen? Y el parche es algo que da muy buenos resultados, pero otras opciones también son las gotas de atropina. ¿Qué es eso? Se pone en el ojo bueno y lo que produce la atropina es una alteración en la visión, digamos, como que lo hace ver más borrosito. Es como el parche, en definitiva, ¿no? Sí, pero el niño sigue viendo, pero un poco más borroso. O sea, ¿por qué se recomienda más el parche que la atropina, digamos? ¿Por qué sería algo mejor? Porque vos el parche decís, yo necesito que el ojo esté ocluido tres, cuatro horas como máximo. En cambio, la atropina por ahí tiene un efecto que se prolonga. Se prolonga, yo sé, es más difícil eso. Bien. Existen también otros métodos y que tienen que ver con la terapia visual, ortóptica creo que se llama, ¿no? Ortóptica. Ajá. Sí, esos son para casos más especiales porque el chico tiene que tener una valoración, ver si tiene, a través de estudios sensoriales, si logra tener la estereopsis, si logra tener fusión, qué tipo de ametropía tiene para poder indicar. Esos son otro tipo de tratamiento. Bueno, enseguida vamos a ir con las consultas de los televidentes. Hay algunas que no tienen que ver con ambliopía, las vamos a dejar hacia el final cuando terminemos. Y otras que hablan muy bien de usted, que están sus pacientes viendo y que dicen que es un amor de persona. Así que bueno, aprovechamos y lo destacamos. Ahora, ¿llega un momento en que se puede corregir la ambliopía? Sí, en realidad se trata la ambliopía y sí se sabe que, se insiste mucho porque se sabe que mejora. A veces el chico está viendo con un ojo diez décima y con el otro ojito está viendo solamente una y de hacer el parche logra mejorar de dos, cuatro renglones. Nosotros nos sentimos muy contentos de que mejore uno, dos rengloncitos, para nosotros es algo. Ahora, doctora, ¿qué pasa en la edad adulta cuando esto no se detectó y no se trata? Generalmente se hace mucho hincapié que el tratamiento de la ambliopía da muy buenos resultados cuando el chico está en la edad preescolar. Pero no se puede decir que a un adulto, haciéndole el tratamiento también con parches o con atropina, no logremos mejorar. O sea, se ha comprobado que sí, que da resultado. Pero si uno pone la edad, siempre es mejor detectarlo antes de la edad preescolar. Bien. ¿Con anteojos se corrige el ojo vago? Y los anteojos sí, son importantes cuando la causa del ojo vago tiene una indicación de lentes. Claro. Porque a veces, por decirte, puede tener una catarata y si no le operas la catarata, ese ojo que no recibe buena luz y estimulación de la visión de los colores, difícilmente se recupere solo con anteojos. Bien. Atención con esta información que le vamos a pedir ahora a la doctora, porque yo sé que si usted está ahí con alguna sospecha, en el hospital público materno infantil están haciendo este tipo de controles, ¿no? Sí. Sí, sí. Nosotros atendemos niños desde que son prematuros. En realidad tenemos el servicio de oftalmología infantil. Atendemos chicos hasta los 13, 14 años y después ahí los chicos pueden continuar la atención en otro consultorio, pero dentro del mismo hospital que corresponde al sector de adultos, pero todavía algunos son chicos y pueden atenderse. Bien. ¿En cualquier horario? Los horarios generalmente tenemos de 8 a 14 horas. Atendemos los niños y los adultos. Y después continúo la atención pediátrica de oftalmología infantil desde las 14 hasta las 20. Bien. Doctora, vamos a hacer consultorio virtual, ¿le parece? Sí. Vamos, señor director, con una consulta. Dice, tengo 24 años, tengo un ojo que ve borroso a comparación del otro. ¿Será un caso de ambliopía? Pregunta. Y si se puede curar, bueno, lo acababa de decir la doctora. Sí. Podría ser una anisometropía, que un ojo tal vez tenga homeopía o una gran hipermetropía y tal vez dándole una corrección adecuada, ya sea ante ojos, lente de contacto y haciendo un poco de oclusión del otro ojo o tratamiento. Puede ser también con gotas. Hay que tratarlo y detectarlo primero. Claro. Y es muy posible que no se hayan dado cuenta antes, ¿no? Exacto. No sería nunca tarde poder consultar. Es frecuente que a veces vienen chicos que quieren entrar o ser pilotos de avión. Claro. O gendarmería o algunas profesiones que exigen tener buena visión. Y recién a esa edad por ahí se daban cuenta que había un ojo que veía mal. Claro, claro. Porque nunca se hicieron el control de taparse un ojito y ver si con los dos estás viendo bien. Bueno, yo le contaba a la doctora que me hice una cirugía láser. Un ojo veía más que el otro, por supuesto. Y cuando me operan, supuestamente los dos ojos quedan para ver igual y 100%, pero un ojo ve menos. La cirugía muy exitosa, pero en un ojo vago. Pero el ojo está vago y no quiere trabajar. Así que si ustedes por ahí ven que un ojo se me va es porque tengo un ojo vago. Bueno, quieren preguntarle acá la causa de cuando se cae el párpado, caída de un párpado. ¿A qué se puede deber y si se soluciona solamente con cirugías? Bueno, en la tosis, en realidad hay que investigar que la causa puede estar, generalmente debe ser de causa neurológica. Así que es importante, sí, primero investigar cuál es la causa de esa tosis. Si es congénita o es adquirida, también es importante para saber qué tratamiento puede darse. Hay otras causas de caída del párpado adquirida, que puede ser por alguna inflamación, por alguna lesión que esté detrás, digamos algún tumor. Así que una tosis es para estudiarla, digamos, cuál es su causa y depende de eso va a ser el tratamiento que, sí, por lo general es quirúrgico. Bien. Acá tengo una consulta de alguien que pregunta, en realidad, ¿dónde poder atender a personas con discapacidad y con disminución visual? Su hermana no habla, tiene problemas con la visión. Entiendo que en cualquier consultorio, un profesional médico, una persona con cualquier discapacidad puede atenderla, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que tener paciencia, no más. Paciencia, claro. Sobre todo cuando la persona no habla. Exacto. Cuando una persona no habla, tenemos otros métodos de verificar cómo está su visión. Por ejemplo, en el caso de los niños no verbales, a veces decimos, ¿dónde está la casita o dónde está el patito? Entonces ellos nos señalan y así nosotros, en forma indirecta, sabemos que lo están viendo. Claro, no es necesario saber leer. Exacto. No, y hay símbolos también que no son ni letras ni números, que también nos van guiando. El chico puede ver, por más que no sepa. Acá hay alguien que nos consulta porque a su hija se le ponen los ojos rojos. ¿A qué se puede ver esto? Bueno, los ojos rojos pueden atribuirse a múltiples causas también. Son frecuentes, la llamada patología del ojo seco, que a veces no es que el ojo no produzca lágrimas, a veces tiene una mala calidad de lágrimas, más la polución ambiental. Salta tiene un clima seco y puede ser una de las causas. Las alergias, el glaucoma también. Siempre le decimos a nuestros televidentes, acá podemos aproximarnos a qué puede ser lo que esté pasando, pero siempre hay que consultar al profesional médico, ¿no? O también puede ser eso, que esté necesitando unos lentes, también puede ponerse el ojo rojo. Doctora, acá hay alguien que dice que desde ayer siente como que le pinchan el ojo izquierdo, como si le metieran una aguja y se la sacaran varias veces. Sí, generalmente algún tipo de conjuntivitis. No quiere decir que todas las conjuntivitis son infecciosas, bacterianas. Están las alérgicas, están las tóxicas por la exposición a alguna gente, pero la típica sensación de que tenés una arenilla o que algo te pincha. De todas maneras hay que revisar ese párpado, porque por ahí también hemos encontrado cuerpos extraños, semillas de plantas o cosas que pueden estar abajo del párpado pinchando. Sí, sobre todo los más chicos, ¿no? Que acostumbran a llevarse a toda la cara. Bueno, acá Marta, que nos está viendo desde la zona sur, dice que tiene un ojo seco y el derecho se le pone más chiquito como si tendría el párpado caído. Ella padece artritis reumatoidea. Claro, sí, la artritis reumatoidea se asocia con el ojo seco. Ajá. Así que los tratamientos generalmente, de primera línea, van a ser los lubricantes y el control de su artritis o de su artrosis. Bien. Pero también necesita la valoración con la lámpara de hendidura y confirmar el diagnóstico. Bueno, hicimos hace muy poquito un programa sobre desprendimiento de retina. A la producción le pregunto, no sé si fue el anterior, hace muy, muy poquito, está en YouTube el programa porque acá le están preguntando, ¿tiene desprendimiento de retina? ¿Cuánto tiempo puede estar con ese desprendimiento? Y nos decía el doctor Pulido, que estuvo en el otro programa, que es muy importante que se consulte de forma urgente el desprendimiento de retina, ¿no? Sí, el desprendimiento de retina, la verdad que es una urgencia oftalmológica. Bien. Cuanto antes se consulte y veamos que se puede hacer un tratamiento, el resultado siempre es mejor. Bien, ahí está la respuesta, urgente consultar con el profesional médico, ¿no? Dice, le preguntan, se me mueven mucho los párpados, si no es de arriba, es el de abajo. Las famosas mioquimias. ¿Cómo se llama? Sí, mioquimias, son como, o refieren como latidos, el párpado. Sí, ¿por qué? Generalmente es una manifestación que se presenta oftalmológica, pero la causa generalmente se atribuye a algún estado emocional, puede ser alguna preocupación, o alguna alegría, tristeza también. Emocional, 100%. Y estrés. Bien. El estrés es una de las causas más comunes. Tengo una foto acá de una televidente que le quiere consultar a la doctora, dice que fue a la oculista, le dijo que tiene un quiste. ¿Qué se tendría que hacer? Dice, vamos a tratar de ampliar la imagen, a ver si la doctora lo puede ver. El quiste, ¿qué sería en el párpado? O en la conjunctiva. Me parece que inferior, ¿no? Abajo. Ah, podría ser. La verdad que puede ser un quiste hídrico, puede ser un tejido adiposo, depende de lo que uno pueda confirmar, podría ser factible una extracción, digamos, una decisión quirúrgica. Bien. Siempre y siempre es quirúrgico el quiste. Por lo general, depende del contenido que tenga, ¿viste? Habría que ver si es melanótico, quiere ser oscuro, si es color más bien blanquecino. Bien. La verdad que... Tengo acá otra consulta para usted, doctora. Sí. Bueno, la doctora no da los turnos porque hay muchos que me dicen, ¿cuándo me puede dar turno, doctora? Y la doctora no tiene acá la agenda ni la computadora, eso es un sistema que es un lío bárbaro. Dos años la derivaron al neurólogo porque se le desvía un ojo y no consigue turno de desviación de un ojo, tiene dos años, tiene que insistir con el pedido del turno. Sí. ¿La paciente tiene dos años? Sí. Ah. Y fue derivada desde el neurólogo para el oculista. Sí, cuando aparecen a los dos años puede ser realmente un estrabismo esencial o siempre hay que descartar para que no tenga una etiología neurológica, por eso está muy bien que lo haya visto el neurólogo. Perfecto. También. Y tengo... A ver, acá vamos con otro mensaje. Tengo retinopatía de un ojo, no veo el centro, pero sí a los costados del otro veo bien. ¿Hay algún tipo de cura? Ay, se me borró el mensaje. Yo entiendo que es una maculopatía, que es la que te produce la visión central, lo que uno enfoca para ver y ves alrededor, digamos, la perifería. Sí. Y habría que ver la edad del paciente, si es una maculopatía, por ejemplo, diabética o relacionada a la edad. Bien. Y depende de eso, se clasifican en húmeda, seca y las húmedas tienen un tratamiento con una inyección, las secas por ahí no tanto, porque son más atrópicas. Ahora, ¿esta maculopatía puede provocar un ojo vago? Puede provocar un ojo vago, sí. Sí, porque hay niños que pueden nacer con una maculopatía, por ejemplo, tan frecuente acá es la toxoplasmosis. Sí. Puede dejarle una cicatriz y entonces el niño, por ahí a la consulta, va a venir con el ojo desviado, por ejemplo. Bien. Podría venir. Bueno, tenemos muchas consultas. Ahí me aclara, me modifico el mensaje. Dice, retinopatía diabética. Me hicieron láser, perdí la vista, solo veo por los costados, porque pasó eso, pregunta. Claro. Y hay un método que, bueno, se llama OCT, son las siglas de tomografía de coherencia óptica, que con eso también podríamos, aparte del fondo de ojo, observar qué tipo de maculopatía tiene. Si ya está atrófica, por ahí es menos probable que por ahí uno pueda recuperar bien la visión, pero si hay un contenido edema y demás, sí, puede mejorar con unas inyecciones. Doctora, no la retenemos más porque sabemos que está con los turnos también contra reloj. Queremos agradecerle su presencia. Muchos preguntan, además del hospital, ¿dónde atiende? Mi consultorio lo tengo acá en el centro, en el IMAC, en la esquina de Adolfo Güemes y España. Ahí está. La respuesta, entonces, para quienes se están preguntando dónde conseguir un turno particular con la doctora, le agradezco mucho su disposición para haberlo venido con nosotros. Yo me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. Recuerde que repetimos el programa domingo a las 14 horas por la pantalla de Multivisión Federal. Nos encuentra en YouTube con los programas de colección con el nombre de la afección, la enfermedad, el tema que hemos tratado en cada uno de los bloques. No quiero terminar de despedirme sin hacer referencia a que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, un día para reflexionar desde los medios de comunicación y sobre todo en este país donde tenemos autoridades que han hecho poco foco en la salud mental y hay una comunidad enorme de jóvenes, niños, adolescentes y también adultos que necesitan urgente una ley de salud mental. A todos y cada uno, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. No, no, no. 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 No, no.